En el Consejo Municipal fue aprobado el Superávit, se amplió a 10 días más las sesiones ordinarias para estudiar cuatro proyectos que cursan en el Consejo Municipal de Arauca. En plenaria del Consejo Municipal de Arauca se aprobó el proyecto de Superávit del municipio capital por 57 mil millones de pesos, ahora pasará para sanción del alcalde de Arauca para convertirse en acuerdo. Ya fue aprobado en segundo debate el proyecto de Superávit en el cual beneficiará mucho de los sectores de la comunidad en diferentes barrios, veredas, corregimientos y a Dios gracias se hizo un debate muy interesante en el cual participó todos los concejales, participó también en la misma administración, aclaró muchas dudas y la verdad que fue un debate muy sustancioso. Por eso aprendimos de estas sesiones ordinarias de que el desarrollo es para Arauca. En la plenaria del Consejo de Arauca solo votaron 14 concejales de los 15 porque el concejal Santiago Díaz no asistió a la votación. Solamente 14 concejales hicieron presencia el día del segundo debate, el cual fue todos los 14 votaron, la no presencia del concejal Santiago Díaz pues al no haber presencia pues obvio que no pudo haber votado. El Consejo de Arauca le dio facultad al alcalde de Arauca para que modifique el presupuesto en algunos porcentajes. Sí, se le dio la facultad constitucional de norma al señor alcalde para facultar modificar el presupuesto hasta un 15% del valor total. En plenaria se aprobó la ampliación de 10 días más de sesiones ordinarias para el estudio de cuatro proyectos que se encuentran en comisión. Se hizo una prórroga de hasta 10 días dice la norma, el cual pues fue aprobada por la plenaria y se llevan seis proyectos en curso en el cual están todavía en las comisiones segundas. El día de hoy se está debatiendo en la comisión segunda los dos proyectos que quedan ahí que es la donación de un terreno a Enserpa y el proyecto que presentó la bancada de cambio radical en el cual es para la protección de los parques. Se espera que en los 10 días de ampliación se aprueben los proyectos que se encuentran en el Consejo Municipal de Arauca.